Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy os traigo una sneak peek muy muy importante Vamos a ver al nuevo Brawler Stu, todas las skins, vamos a ver el challenge del PSG Y un cambio de balance muy tocho Dicho esto chicos, vamos a ver al nuevo Brawler Estamos viendo a Stu, el nuevo Brawler y a su nueva skin Ahora veremos un gameplay, pero quiero que veáis su gadget y sus dos Star Power Su gadget crea una zona de busteo en el cual te da velocidad a ti mismo y a tus compañeros Muy útil la verdad Y sus dos Star Power La primera, digamos que con su Super, su Dash, vas a tener un poquito más de distancia Esto quiero que lo veáis en partida para que se note, porque la distancia es muy muy importante Y su segunda Star Power, al utilizar su Dash, es decir, su Super, recuperas 500 de vida Cada vez que utilices la Super Quiero que veáis la distancia y, bueno, como son las Star Power en partida Para que veáis la diferencia que hay al utilizar el Dash con una Star Power y con la otra Veis un poquito también las estadísticas El daño, la vida y la distancia y todo, ¿vale? Como digo, esta es la primera Star Power y veis que el Dash es bastante importante, bastante grande ¿Vale? Pues, bueno, si queréis un consejito Este Dash se puede utilizar para esquivar balas, para huir o para acercarte a un enemigo Y este es el Dash con la otra Star Power Es difícil de, 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 de... A lo mejor de utilizar, es un Dash un poquito más corto Pero, en cambio, te recuperas 500 de vida cada vez que utilices la Super Una Star Power creo que también bastante útil en ciertos casos, ¿vale? Y el Gadget, pues ya lo habéis visto un poquito antes Pero quiero que lo veáis en una partida de supervivencia Crea una zona de busteo en el cual te da velocidad a ti En este caso en Showdown, no a sus compañeros Pero en Balón Brawl, G+, y tal Sí a sus compañeros La zona no desaparece Es decir, tiene 1000 de vida en el cual Si no lo mata, sigue ahí y ahí seguirá, ¿vale? O sea que es un, es un gadget muy bueno Si, si, si os sirve en mi opinión, es un gadget muy bueno También, pues veis un poquito al nuevo Brawler Y ahora veremos su skin, ¿vale? Veis también de fondo un poquito los pines que va, que va a tener Pero esto lo quiero hablar un poquito más adelante Porque hay pines animados Nuevos y, oye Esto merece que lo enseñe en el gameplay, ¿vale? Aclarar dos cositas Es un gameplay, es una sneak peek Bastante larga, ¿vale? O sea, os va a salir muchísima información Pero es bastante larga, aviso, ¿vale? Partida en el cual de momento Pues Stu va a ganar, creo yo Con total seguridad Porque es un Brawler Que, oye, yo creo que va a ser bastante bueno Para el nuevo meta que tenemos Porque vamos a hablar de un cambio de balance Bien, veis la animación al ganar Y también la animación al perder de este Brawler Ahí está, yo creo que bastante guay Y, chicos Creo que me dijisteis en los comentarios Que es el hermano primo de Zico Se parece mucho Bien, hablamos de esta skin Vivi Justiciera Va a costar 49 gemas ¿Vale? Fecha todavía no lo sé No me lo han dicho Así que, bueno Ya lo veremos dentro de poco en el juego Cositas que tenéis que saber Sobre la skin de Stu, ¿vale? Porque creo que no sale en gameplay Va a costar Stu Superstar 29 gemas ¿Vale? Que no sé si va a salir en gameplay Pero bueno Ahí está 29 gemitas Por la skin de Stu 49 por la skin de Vivi Justiciera Que todavía no se sabe la fecha De su salida Y, bueno Vemos que se cambia Bastante el diseño Cambia a la hora de atacar Pero no la super, ¿vale? Y hablamos de esta skin de PSG De el challenge del PSG ¿Vale? Que quiero que lo veáis Aquí en partida Pero bueno Es un nuevo desafío temático De PSG Con aspecto de recompensa De Dynamite Hay que conseguir 9 victorias Y 4 derrotas Como máximo ¿Vale? Podemos tener La opción de compra Por gemas De vidas extras Compra 2 intentos Extras Hasta 3 veces ¿Vale? Y el precio De cada compra Escala De 30 A 80 Y a 170 Gemas ¿Vale? Es decir Si perdéis Podéis comprar Una Entre comillas Un intento extra Y cada vez Cuesta más gemas ¿Vale? Oye Que no ganáis Y tal No importa Esta skin Saldrá En la tienda Una semana después Y su precio Será 149 Gemas ¿Queda claro chicos? Si no queda claro Decidme en los comentarios Y os respondo Pero Yo creo que Me he explicado bien Veis la animación Al ganar Y la animación Al perder Si os vale mi opinión Esta skin Me gusta bastante ¿Vale? Continuamos Pines animados Como he dicho antes Y son pines De Rico Bull Frank Dynamite Crow Crow Perdón Bow Tick Nanny Y Darry Quiero que lo veáis de fondo ¿Vale? Porque como digo Todo lo que sea nuevo Y animado Me gusta Este es el de Rico Ahí veis todos los pines Bull Por supuesto Este la verdad Que quería ya Que saliera Porque tengo Bastantes pines De este brawler Y oye Quiero movimiento Quiero animación ¿Vale? Bien Bull También Hay mucha gente Que pidió el de Crow Y oye El de Crow Lo tenemos En esta nueva actualización Ahí tenéis Frank Por supuesto Oye Quiero que me digáis En los comentarios Cuál es vuestro favorito De animaciones El de Frank Es que es muy bonito La verdad El de Frank Es muy bonito Me gusta Oye Me gusta Dynamite Ya que sale su challenge Pues oye Animaciones de De Dynamite ¿Vale? Ahora vendrá Crow El de Crow Crow Phoenix Lo habrán remodelado ¿Qué veremos? Yo creo que sí El Crow creo que tiene Muchos pines Bueno Yo pensaba que tenía más Bueno pues Tiene a Crow Phoenix Que lo han remodelado Casi seguro Vaya Ahí está Me gusta Me gusta Oye Not bad Me mola Me mola Yo creo que es uno de mis favoritos Sin duda Continuamos con Bo Esto como lo digo Chicos Hay mucha gente Que no le interesa Pero a mí sí Y lo quiero enseñar En gameplay Vaya Para que Para que luego No haya sorpresas Oye Yo no sabía Que ha salido esto Pues sí Aquí tenéis todo ¿Vale? Y Tick Por supuestísimo El cambio de balance Vamos a hablar ahora ¿Vale? Un cambio de balance Muy importante Que han cambiado Gadget incluso ¿Vale? Lo tengo todo aquí Apuntado Para que no se me olvide Nada Ahí tenéis Y vamos a hablar Del cambio de balance Ya mismito Bueno Nani Faltaba Nani Dahlil Por supuesto Ahí tenéis El cambio de balance Creo que no hay gameplay ¿Vale? Pero sí pondré mi cara Y os explicaré un poquito ¿Vale? Porque es un cambio de balance Bastante largo En el cual Pues han cambiado Gadgets Que vamos a ver ahora Uy El de Nani Me gusta bastante Que bonito Hay algo que me gusta mucho De estos De estos pines animados Es que Hay voz Hay voz Y eso Me gusta mucho Pero bastante La verdad Aparte Han cambiado mucho Los pines Y oye Al final Pues me gusta mucho Chicos Es una tontería Pero oye Se agradece Bien Pasamos con el gadget De Bea Amigos Han cambiado El gadget De Bea Ay Se sirve un 20% De escudo ¿Qué tal amigos? Eh Poquito que añadir Nada Es que no tengo nada Que añadir Me gusta mucho Me gusta mucho O sea Si No está tan chetado Como su otra Star Power Pero oye Al final Esto también mola Esta creo que mola También bastante Pues ahí tenéis Nueva Star Power De De Bea Ahora pasamos Con el nuevo gadget De Tick También muy importante Porque ahora Ya no se desplaza Ni nada Lo que crea Son Tres minas Extras Al atacar Es decir Tú Utilizas el gadget Disparas Tres minas Y de esas tres minas Se duplican Lo estáis viendo Bueno No se duplican Realmente es que tira más O sea Que tira Seis minas Nuevo gadget Amigos Quiero saber Que opináis Para mi Si os vale Mi opinión Me gusta Es un gadget Más útil Que el que teníamos Para que mentir Porque todo el mundo Utilizaba el otro gadget Que es el nuevo El del escudo Y este pues al final Es más molesto Para Tick La verdad Que me gusta Bastante Y pues Un retoque Un cambio Al Al primer gadget De Car Realmente Lo que Haces lo mismo Vale El diseño Creo que lo han cambiado Un poquito Pero ahora golpean Más Si no me equivoco Hasta 1200 De vida Vale Ahora creo Si Después de esto Vamos a hablar Del cambio de balance Porque es muy Muy largo Ahí tenéis Un poquito El gadget De car Y por último Toca el cambio De balance Es una lista Bastante Larga Así que Estar muy atentos Empezamos Por los Buff Barley Daño de licor Extra nocivo Aumentado De 140 A 200 Bo Daño de ataque Principal Aumentado De 520 A 560 Brock Daño de ataque Principal Aumentado De 1040 A 1120 Car Reducción De daño Del escudo De pirueta Protectora De 30 A 35% Crow Reducción De daño Extratóxico Para objetivos Envenenados Aumentado De 20 A 25% Daño Causado Por criacuervos A objetivos De poca salud Aumentado De 120 A 152 Gale Daño Del super Aumentado De 100 A 240 Genio Aumento De salud Total De 3200 A 3600 Low Aumento De salud Total De 3100 A 3200 El super De low Ahora causará 40 de daño Por segundo A los enemigos Dentro del área Y el porcentaje De reducción En la velocidad De recarga De los enemigos Causado Por hipotermia Aumentado De un 35% A 50% Y ahora Vamos con Los nerf Amber Daño de ataque Principal Reducido De 2200 A 2000 Por segundo En cambio Esto es un pequeño Buff Daño del super Aumentado De 1800 A 1920 Edgar Amigos Salud total Disminuida De 3000 A 2800 Jesse Salud total Disminuida De 3200 A 3000 Y Mr. P Salud total Disminuida De 3200 A 3000 Pues chicos Estos son Todos los cambios Que tendremos En la nueva Actualización Así que por mi parte Voy a dejar el vídeo Por aquí Si os ha gustado mucho Ya sabéis que podéis Dejar un like Compartir el vídeo Y por supuesto Suscribiros al canal Dicho esto Dentro de muy poco Es la nueva actualización Y por supuesto Haremos más vídeos Y más directos Por aquí dejo el vídeo Podéis dejar like Comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!